En vísperas de que comience el Mundial de Brasil existe la preocupación de que algunos estadios todavía no están al 100% listos para el torneo. En Natal el Arenas da Dunas sigue sin estar terminado con el partido del próximo viernes entre México y Camerún en el horizonte. Eso sí, los organizadores confían en que el estadio esté listo pero todavía tiene que tener el visto bueno del departamento de bomberos antes de que pueda ser utilizado oficialmente. Y a medida de que se realizan comprobaciones para ver si en realidad es acto para el propósito, la policía local se está asegurando de que todo esté listo. Tendremos en Natal alrededor de 2.200 policías que trabajarán en las diferentes formas de seguridad militar en los coches, en bicicleta y pasearán por la ciudad. Estaremos dentro del estadio y también en las principales calles que lo rodean. Vamos a estar en todas las rutas principales, los festivales de aficionados y los hoteles de los equipos de las delegaciones. Y a pesar de todos los retrasos de la construcción de los estadios, los aficionados brasileños están dispuestos a mostrar su país al mundo entero. Creemos que la Copa del Mundo va a dejar un gran legado para Brasil. Es un evento muy grande y estamos aquí en representación de Brasil por todos estos visitantes de todo el mundo. Tenemos que estar contentos y ser los brasileños como somos. Vamos a dejar un gran legado. Bueno, creo que todo el mundo tiene el derecho a tener su propia opinión, pero para mí creo que debemos disfrutar de la fiesta porque Brasil ha invertido mucho en esta Copa del Mundo. Vamos a divertirnos y disfrutar de ella. Después ya hablaremos sobre las protestas. Para Natal, que en castellano se traduce como Navidad, el regalo perfecto sería un estadio terminado para el viernes.